El clima económico actual exige nuevos productos y servicios, nuevas técnicas de fabricación y nuevas formas de hacer negocios. En pocas palabras, las empresas deben innovar o morir. En cuanto a herramientas de innovación, la nanotecnología podría ser la solución para su negocio. La nanotecnología es un campo de investigación en auge que tiene implicaciones en diversas industrias y áreas de la vida cotidiana. Científicos e ingenieros están diseñando, fabricando y estudiando nuevos materiales y dispositivos que pueden ayudar a las empresas a mejorar o desarrollar productos y procesos en toda la cadena de valor. Ya hay más de 1.000 productos nano en el mercado, desde chips de ordenadores, piezas de automóviles hasta medicamentos, nuevos materiales con propiedades insólitas. La nanotecnología se crea en los más modernos laboratorios y con las herramientas más avanzadas de que disponemos hoy en día. Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, las empresas pueden beneficiarse de ella sin hacer grandes inversiones. Nanoracat es un acuerdo marco de colaboración en investigación en nanotecnología firmado entre los gobiernos de Aragón y Cataluña. Cuenta con más de 20 universidades y centros de investigación que ofrecen servicios especializados al sector industrial, entre ellos el análisis de muestras, el diseño y fabricación de prototipos y la transferencia de tecnología. Los centros de Nanoracat pueden ayudar a empresas de todos los tamaños y tipos a encontrar soluciones eficaces adaptadas a sus necesidades. ¿Quieres saber más sobre cómo la nanotecnología podría ayudar a su empresa? Póngase en contacto con Nanoracat hoy. ¿Quieres saber más sobre cómo la nanotecnología? Póngase en contacto con Nanoracat. ¿Quieres saber más sobre cómo la nanotecnología? Póngase en contacto con Nanoracat.